Mariano Martínez Rojas, empresario que estuvo a cargo de Tiempo Argentino, de Radio América, que se había dedicado a los espectáculos en Corrientes, está prófugo en Estados Unidos. Lo acusan de lavado de dinero, involucra en sus declaraciones a importantes funcionarios del gobierno anterior. Dice incluso que Cristina Fernández de Kirchner estaba al tanto de todas las operaciones. Veamos. Mariano Martínez Rojas tiene pedido de captura en una causa de lavado de dinero generado a partir de importación de mercadería que involucraba a más de 50 empresas fantasma. Desde Estados Unidos, Martínez Rojas dijo que no volverá a la Argentina porque tiene miedo y pidió protección para su familia. También reveló detalles de las operatorias. Lo que yo hacía era lobby o conectar personas o entidades, en las cuales yo, en el medio, además de presentarlo, portaba la documentación para la captura de cuentas o para el giro de divisas al exterior. Desde Mister Corea, gente relacionada a la línea de infrar, gente relacionada a la bolsa de comercio. Sí, en realidad era más un negocio financiero de otra cosa. O sea, estamos hablando de que esta gente jugaba con la diferencia cambiaria. Los problemas con la justicia no se agotan con esta causa. En Corrientes, también está procesado por estafa. En esta causa está involucrada también su madre y su esposa. El diputado de la coalición cívica Fernando Sánchez, denunciante de la causa conocida como mafia de los contenedores, aseguró que la investigación es el lavallato de la Argentina. Yo lo califiqué como el lavallato argentino, como nuestro lavallato por la pertenencia a un país, lamentablemente, porque uno no tiene nada que ver, pero es una estructura, no un caso de corrupción, una estructura de corrupción tan extendida en el tiempo y tan grande en términos de volumen económico que es comparable a lo que pasó en Brasil. Martínez Rojas viene a contar en primera persona porque él dice, yo lo hice, si bien él no se reconoce responsabilidad penal, dice, yo era un empleado de, no le creo nada, por supuesto que tiene responsabilidad penal, pero dice, yo ayudé a estructurar todo eso.